Bueno, regresamos justo para nuestras redes sociales. Así que si usted quiere participar, quiere hacer preguntas sobre su diferente situación de salud o diferentes temas que podamos platicar, estamos más que listos para servirle. Arely nos hará el favor de recordar las redes sociales para poder comunicarse con nosotros. Así es, en este momento recordamos cuáles son nuestras redes sociales para que usted se ponga en contacto con nosotros a través de ella. En el Facebook nos encuentra como El Médico y su Salud, en el Twitter como arroba El Médico y su Salud. No nos ocupa la letra D. También le recuerdo que no se puede comunicar con nosotros a través de nuestro tradicional número de WhatsApp al número 9520-2080. Si usted no tiene WhatsApp, no se preocupe. Igual puede hacer su consulta a través de los mensajes de texto al mismo número 9520-2080. Más adelante vamos a dar a conocer las líneas telefónicas para que ustedes se pongan en contacto con nosotros a través de esa vía. Damos lectura a algunos de los mensajes que nos llegan precisamente a través de nuestro número de WhatsApp. Nos escriben, muy buenos días, doctor. Tengo una bebé que tiene 22 días y tiene una tos reseca. ¿Qué me recomienda usted? Ok, buenos días. Bueno, está bastante chiquita. Aquí es muy importante entender que los bebés no tienen, así como los adultos, a veces las infecciones localizadas. Es decir, si estoy tosiendo, tengo moquitos, es algo respiratorio. Si tengo una ronchita en la piel, es algo meramente de piel. Sino que ellos desarrollan las cuestiones de manera muy general. Entonces, la tos seca hay que ver en qué momento es. Si es justo después de alimentarse, puede ser que como está ahorita desesperada cuando come, que todavía no ha aprendido a comer de la manera adecuada, se atora un poco. Y esto puede ser normal. Ya, si es todo momento, si está dormido y se despierta por la tos, hemos notado que tiene pelotitas en el cuerpo, como ronchitas, que los ojos le amanecen pegados, que no se está alimentando bien, ya no está revelando un problema. Lo correcto sería volverla a llevar a consulta a los 40 días para seguir el control del niño sano. Bueno, si solo tiene el problema de la tos, hay que asegurarnos bien que cuando coma una buena posición, la posición adecuada para que se pueda alimentar, bien pegada al pecho, que pegue con la barbilla, con la nariz, después sacarle bien los gases para evitar que se esté atorando un poquito cuando se alimenta. Los niños son muy desesperados cuando están comiendo, sobre todo entre más pequeños. Entonces, poquito a poco ellos se van adaptando, se van acostumbrando a comer de manera adecuada. Hay que revisar las vías respiratorias, que no esté muy congestionada la nariz, las fosas nasales, ahí se puede poner una gotita de té de manzanilla y la misma lactancia ayuda a movilizar los mocos, que también puede ser una causa de tos. Continuamos con la lectura de más de sus mensajes, esta vez a través del Facebook del médico y su salud. Se ponen en contacto con nosotros y nos escriben, muy buenos días, doctor, quiero hacer dos consultas. Una es que tengo 21 años y quiero operarme del primer bebé, ¿será que no tengo algún tipo de problema? Y la otra pregunta es si puede tener relaciones una mujer embarazada. Bendiciones. Ok. No sé si es una operación específica o se quiere operar para no tener más bebés. Bueno, vamos a empezar con la segunda, que es un poco más sencilla. La mujer embarazada sí puede tener relaciones sexuales, no hay mayor problema. Lo que hay que tener es precauciones dependiendo de en qué momento el embarazo es. Entonces, entre más cerca del parto es, hay que tener mayor delicadeza. En algunos casos sí se prohíbe. ¿Por qué? Porque hay una amenaza de que el bebé se venga antes de tiempo u otras situaciones. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que hay incluso las posiciones, tienen que ser importantes y tienen que analizar bien. Porque la típica posición de hombre arriba, mujer abajo, es mucha carga y mucho golpe para la madre y el abdomen. Entonces, se procura una posición en que la mujer esté arriba o que no tenga la carga, no tenga el peso de su pareja masculina. En cuanto a operarse a los 21 años, bueno, hay que ver, como le digo, no sé si se refiere a alguna operación específica. Si es para dejar de tener bebés, usted ya tiene todo lo de la ley, usted ya puede firmar y puede tomar la decisión. Probablemente muchos ginecólogos no vayan a querer hacerlo de entrada porque está muy joven. Entonces, usualmente con esa edad, muy común que se puede arrepentir porque es una decisión ya muy drástica. Entonces, no es que no se lo van a hacer si usted lo habla con un ginecólogo, sino que hay que hacer un proceso, le van a dar consejería, le van a dar toda la información para que usted esté segura. Pero está toda su decisión. Usted ya tiene una edad en la que puede tomar todas las decisiones para cualquier tipo de cirugía. Para toda la cirugía existe lo que se llama un consentimiento informado. Es decir, se le explica a usted cuál es la cirugía, cuáles son los riesgos, cuál es la ganancia de hacer la cirugía, y usted firma diciendo, ok, acepto todo esto, sé lo que va a pasar, y entendiendo que muchas veces en una cirugía pueden pasar cosas inesperadas. Todo procedimiento quirúrgico tiene un riesgo, desde sacar una uña hasta abrir el corazón. Entonces, hay que entender que puede pasar muchas cosas, y eso entra en responsabilidad, y por eso usted tiene que firmar. A través de los mensajes de texto, a nuestro número nos escriben, muy buenos días, doctor, mi problema es que salivo bastante, y más en la noche, quiero saber qué debo tomar. Saludos, bendiciones, nos escriben. Bueno, como le digo muchas veces, estos son síntomas. O sea, la salivación extrema tiene una causa. Hay que encontrar cuál puede ser. Puede ser algo local, puede ser algo a nivel de la cavidad oral que está causando una irritación, y por eso se secreta mucha cantidad de mucosidad, que termina siendo saliva. Puede ser algo a nivel superior. Muchas veces, para poder identificar la causa, yo necesito mucha más información, desde sus antecedentes familiares, patológicos, y otra información de su propia historia, platicar con usted, examinarlo, a ver si no encuentro nada más que me pueda señalar este problema. De entrada, hay que ver si no hay ningún tipo de infección que puede estar causando este problema, ver si usted no tiene algún problema hormonal, dependiendo de la edad, del sexo, y de otros factores, que pueda explicar un poquito esto. Entonces, hay que hacer una evaluación completa, como yo siempre digo, una buena semiología del síntoma, que es toda la información, todos los datos, que me van a decir, o es esta, o es esta, o es esta opción. Cuando ya, a pesar del interratorio y el examen físico, yo mantengo dudas, ya pido los diferentes exámenes que tenemos a nuestra disposición para poder resolver el problema. Tenemos más participaciones. Muy buenos días, doctor. Mi última menstruación fue el 13 de abril. ¿Cuándo será mi fecha probable de parto? Dios le bendiga. Muchas gracias por sus bendiciones. Y lo vamos a calcular el 13 de abril. Como siempre les digo, nosotros calculamos la fecha para aproximadamente 40 semanas estacionales. Entonces, su embarazo es normal, su parto, perdón, puede ser desde la semana 37 hasta la semana 41 con 6 días. Entonces, la semana 4 está justo en medio de este rango. Su fecha probable de parto es el 20 de enero del 2018. Usted, el día de hoy, tiene 36 semanas con un día. Es decir, usted en 6 días más ya entra el rango que puede ser normal su bebé. O sea, probablemente ya está muy listo, ya se está acomodando, se está preparando. Entonces, ya que el bebé se está preparando, usted siga su ejemplo. Tenga todo listo, tenga todos los medios para poder salir al hospital para que no haya ningún inconveniente. La maletita con toda la ropa lista. Muy importante dar la ropa del bebé al hospital porque los bebés son muy sensibles a perder temperatura. Es decir, el bebé que no está cubierto puede complicarse justo cuando está naciendo. Entonces, en el hospital siempre se le arropa. Como nuestras situaciones actuales, nuestras instituciones no cuentan con tanto material, sí se le va a enrollar, pero probablemente puede ser una mantita que está rota, que se lavó, pero tiene manchas. Entonces, por su propia seguridad, por la de su bebé, porque usted quiere que su bebé esté igual de cómodo que usted, llévele su ropita para que la puedan enrollar en su propia ropa. Igual usted lleva todas sus cuestiones personales, ropa interior, pasta de dientes, papel higiénico, una batita, para que usted también pueda estar lo más cómodo posible. Continuamos con la lectura de más de sus mensajes. Esta vez nos envían este texto a través de los mensajes a nuestro número de WhatsApp. Nos escriben, muy buenos días, doctor, Dios le bendiga. Mi consulta es, mi madre tiene 46 años y ella es diabética. Cuando ella va al baño, no puede hacer el pupú y después le queda doliendo el recto. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le puede recetar? Gracias, que pase un buen día. Ok. Lo que menciona es un extrañimiento. Si queda doliéndose, hay malestar, hay que analizar si no hay presencia de hemorroides. Pueden ser internas o pueden ser externas. Una característica que puede dar mucha información es ver si queda sangre, tanto en el papel, cuando ella se limpia, que queden gotitas de sangre, que no tiene que ser mucho, o cuando cae el pupú, se ve en el agua gotitas de sangre que se empiezan a diluir. También puede ser que a nivel del ano, justo en la salida, hay unas grietas que pueden estar complicando. Primero que todo, vamos a tener que tratar el extrañimiento. Todo también hay que asociarlo, ya que tiene esa enfermedad de base que es la diabetes, hay que ver cómo está la diabetes, está controlada, está tomando sus medicamentos, etc. Ya analizando esto, tratamos el extrañimiento. Primer paso, una buena hidratación. Mucha parte del agua se va por la orina, pero un pequeño porcentaje se va a través de las heces. Si no consumimos la cantidad suficiente de agua, es muy poco, todavía menos de lo que debería ser, el porcentaje que se ve con las heces. Entonces va a causar que las heces sean muy duras. Imagínese cuando usted tiene una pasta de dientes que ha quedado abierta y se pone toda dura, toda grita, es más difícil sacarla. Entonces, entre más seco, más va a costar el movimiento y más estreñimiento habrá. Si se toma buena cantidad de líquido, buena cantidad de agua, va a ser mucho más sencillo porque la consistencia es más blandita. Después, una dieta rica en fibra. Las fibras son elementos que consumimos en la dieta, que están en las frutas, en los cereales, en las semillas, que nos va a permitir otra mayor consistencia porque no lo va a absorber el cuerpo. La fibra no se absorbe, entonces va a darle como cuerpo a las heces. Entonces, el ejercicio, como sobre todo correr, trotar por el mismo movimiento, ayuda mucho más a que se muevan mejor los intestinos. Ya después podemos usar algunos medicamentos, podemos tomar antispasmódico para el dolor si es tipo cólico a nivel de abdomen y en algunos casos vaselina u otros geles con aloe vera o con vasoconstrictores que van a permitir aliviar un poquito el malestar de confirmar el diagnóstico de hemorroides. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Con una revisión. Es decir, hay que ir al médico, probablemente tiene que ver la región anal, hacer un tacto para ver si se palpan estructuras que nos den la explicación de por qué hay el dolor. Tendemos otros mensajes que nos siguen llegando de nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales. Nos escriben, muy buenos días, doctor. Fíjese que tengo un oído enfermo, me pica por dentro y me echa pus. Quiero saber qué debo hacer. Dios los bendiga. Muchas gracias por sus bendiciones. Lo que usted tiene entonces se llama una otitis. En este caso sería supurativa, una inflamación a nivel del conducto auditivo que hay probablemente una infección. En este caso ha de ser bacteriana por la presencia del pus. Entonces hay que tratar la inflamación y hay que tratar la infección. En este caso se usan antibióticos, de los más comunes. Muchas veces estas bacterias pueden ser resistentes. Entonces se prueba primero el primer paso con amoxicilina, después amoxicilina demasiado clavulánico y viendo si va funcionando. También se da un antiinflamatorio, niprofeno, diclofenaco, para aliviar el dolor. El dolor se da porque está muy inflamado. ¿Por qué es importante saber esto? Hay una comunicación que se llama la trompa de eustaquio, que va desde el oído hasta la parte interna de las fosas nasales. Entonces usualmente las infecciones de oído se asocian con una infección respiratoria antes o una infección respiratoria después, si no se trata de manera correcta. Indicaciones generales. Puedes limpiar con una mechita absorbente, con un algodón, el pus para que no se acumule porque eso va a dar crecimiento bacteriano, mantenerlo bien limpio. Las medidas generales, si está teniendo fiebre, puede tomar acetaminofén, usar paños tibios para bajar la temperatura. Y el inicio de un antibiótico con un antiinflamatorio para mejorar el problema actual. Igual, lo adecuado para confirmar el diagnóstico es que su médico le evalúe el oído con un aparato que se llama otoscopio. Va a ver las estructuras, va a ver todo el conducto, a ver si está inflamado. Después va a ver la membrana timpánica, si se está acumulando líquido atrás. O en algunos casos, que se rompe la membrana timpánica por la inflamación, por un golpe o por el aumento de la presión. Es importante ver todas estas estructuras. Ya con eso se puede iniciar el tratamiento sin mayor problema. Tenemos más consultas y mensajes. Hola, muy buenos días, doctor Yareli. Mi consulta es si es normal que me duelen las piernas tres días antes de venir mi periodo menstrual. Saludos y lindo día. Bueno, igual un lindo día para usted. Lo que va a ser normal o no para todo lo que rodea la menstruación y el ciclo menstrual de una mujer, lo va a determinar usted misma. Cada mujer tiene una individualidad, así como cada persona la tiene. Pero en este caso, cada menstruación se manifiesta de maneras muy distintas. Hay mujeres que tienen un dolor muy leve que a veces ni lo perciben y otras mujeres que tienen dolores muy intensos que las dejan encamadas. Si usted siempre ha tenido este dolor, lo ha caracterizado y sabe que le viene la menstruación porque empiezan a doler las piernas, sí es normal para usted. Eso no implica que no pueda tomar algún medicamento, algún analgésico, los que se venden precisamente para la menstruación, para aliviar los dolores. Igual con presitas calientes como estas bolsas como de hule de plástico que se venden, que se mete agua caliente. Ayuda porque el calor va a disminuir la inflamación y relaja un poco el músculo que le puede ayudar a aliviar el malestar. Entonces, no sale de lo común. O sea, mucha gente tiene dolores abdominales, dolores en piernas, toda la zona que rodea donde estaría colocado el útero, que es la cavidad pélvica. Entonces, sí se puede aceptar que sea algo normal. Sí lo puede tratar, sí puede aliviar el dolor. Nuevamente, a través de nuestro número de WhatsApp, el número 95202080, se ponen en contacto con nosotros y nos envían. Muy buenos días, doctor. Tengo hipertiroidismo y estoy en un tratamiento. Mi pregunta es si usted me puede recomendar vitaminas o algo para la caída del cabello porque se me está cayendo exageradamente. Bueno, en este caso, la caída del cabello se da precisamente por el trastorno tiroideo. Entonces, cuando usted llegue al punto de estabilizar sus niveles hormonales, que estén dentro de los rangos normales, teóricamente, el problema de cabello debería mejorar. ¿Qué pasa? Si hubiera una pastilla, una vitamina, una crema, un champú que evitara la caída del cabello, los hombres no estaríamos tan preocupados porque es la mayor preocupación y por eso se venden diferentes medicamentos, diferentes champús, hierbas, aceites para la caída del cabello. Sí se recomienda una buena nutrición. Si usted está bien nutrida, el pelo también es parte del cuerpo. Entonces, si usted consume suficiente cantidad de proteínas, hay un pelo más sano. De ahí, no le voy a decir que no existe. Cada quien tiene su cura, cada quien le va a recomendar algo que puede ser que funcione, puede ser que no. Lo que yo le digo es que no hay evidencia científica de que haya algo que puede eliminarlo. La lógica, la ciencia me dice que si yo elimino su problema tiroideo, que puede tomar algo de tiempo porque si está muy elevado, hay que bajarlo, hay que saber que hay que dar la dosis adecuada del medicamento y puede tomar algo de tiempo y llegar a los valores normales. Una vez que las hormonas tiroideas bajen a su nivel normal, los síntomas tienen que ir desapareciendo, incluida la caída del cabello. Tenemos otra participación. Muy buenos días, doctor. Tengo 21 años y peso 51 kilos. Padezco de mucho frío y no tengo anemia. ¿Qué puede ser? Ok. Habría que ver, ya que no hay anemia, ver problemas circulatorios, ver problemas cardiovasculares. Un poquito de ejercicio siempre ayuda. ¿Por qué? El frío, sobre todo si se siente en los miembros, en los miembros en general, en los miembros superiores o inferiores, se puede asociar un poquito a la circulación. Nuestro cuerpo, cuando hay cambios de temperatura, tiene diferentes reacciones. Una de ellas es a través del sistema cardiovascular. Si hay mucho frío, lo que va a hacer es que va a volver más angosta, va a hacer una vasoconstricción a nivel de todas las venas y arterias, porque el momento que la sangre pasa, va a pasar con mayor fricción y la fricción genera calor. Y cuando hay mucho calor, va a ser lo opuesto. Va a dilatarla, va a ser más grande para evitar la fricción y disminuir. Es una de las medidas, junto con la sudoración, abrir los poros, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo tiene lo que se llama homeostasis. Es la capacidad de adaptarse a los diferentes cambios. En este caso, la temperatura. Puede ser que el frío, y como le digo, tengo que considerar muchas cosas, pero se puede asociar a problemas circulatorios. Ejercicio, por lo menos 30 minutos al día, 5 días a la semana, va a permitir que su corazón, si es un ejercicio aeróbico, se vuelva un poco más fuerte, va a latir con más fuerza, entonces permite una circulación un poco más adecuada. Si usted no hace ejercicio, puede ser una buena manera de evitar este problema. También la postura tiene que ver. A veces cuando estamos mucho tiempo sentados, con las piernas flexionadas, o con una pierna flexionada, cuesta un poco más la circulación, y por eso podemos sentir sensación de adormecimiento o de frialdad. Hay que ver si no hay otros síntomas asociados. Porque también, como mencionaba en la pregunta anterior, los problemas tiroideos pueden llevar a una mayor sensibilidad, tanto del calor como del frío. Si es solo aislado la cuestión que usted siente frío, podemos explicarlo así. Si hay otros problemas, hay que hacer toda la semiología, como mencionaba anteriormente, para poder encontrar la causa. Es decir, todo lo que está pasando, la característica de este problema en sí, y todo lo demás que lo esté acompañando. Porque el cuerpo es uno solo. A veces nosotros, incluso para estudiarlo, vamos por un lado, sistema inmune, sistema cardíaco, sistema digestivo. Pero tenemos que entender que todo va de la mano. Porque si usted está estresado, por ejemplo, va a tener problemas de piel, va a tener dolores de cabeza, va a tener problemas estomacales. Entonces, tengo que analizar el cuerpo como uno solo. Queremos agradecer también a las personas que se comunican con nosotros a través del Facebook Live, como Mauricio Castellanos, que nos escribe muy buenos días y pregunta por el doctor Rivera. También en nuestro número de WhatsApp hemos recibido varios mensajes preguntando por el doctor. Y si informamos que el doctor está en un periodo de recuperación, pronto estará con nosotros. Él pasa muy pendiente de lo que sucede en el programa, pasa escuchando. Así que en este momento estamos seguros de que esté escuchando sus saludos y su preocupación que la externan a través de las redes sociales. Sí, el doctor siempre está atento. Incluso hoy ya me llamó para platicar de la canción del día, del tema. Él siempre está muy atento. Para él, este programa y todos sus oyentes son parte vital de su vida. Y sé que él quisiera estar aquí, pero pronto lo tendremos, ya pronto se va a recuperar. Y siempre sus mensajes, sus mensajes de preocupación, de cariño, él los recibe y los aprecia bastante. En este momento les recordamos nuestras líneas telefónicas. 2232-1009, 2232-4810, 2290-4950 son las líneas que están habilitadas para que ustedes puedan hacer sus consultas a través de ellas. Repetimos, 2232-1009, 2232-4810, 2290-4950 son las líneas que Radio América pone a su disposición para que realice sus consultas médicas. Atendemos la primera comunicación en la línea 4. Buenos días. Buenas, ¿me escucha? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Dije que quería hacerle una consulta. Dígame. Mire, yo tengo 21 años. Padezco mucho de dolor de cabeza. Cuando tengo dolor de cabeza me gusta estar encerrada. Como en lugares muy oscuros. ¿Le molesta mucho la luz? Me molesta bastante la luz. ¿Los ruidos también incomodan mucho? También me enfada la bulla de mi hijo, de mi hija. Me molesta mucho cuando hay bastante gente y está hablando. Me enojo de la nada. Es estresante. ¿Cómo cuánto tiempo le duran los dolores de cabeza? Hay veces todo el día. A veces cuando me levanto. Depende cómo sea el clima. Si llovió y empezó a hacer el sol, eso me pone demasiado mal. Antes de que venga el dolor, usted tiene alguna sensación extraña, como que se marea, ve luces de colores, justo antes de que aparezca el dolor. Sí, hay veces, en el que estoy pasando el dolor, me dan ganas como de vomitar, me mareo bastante. Y si me pone bien mal, quiero estar con la costada. A mi parecer, usted está teniendo migraña. ¿Alguno le han hablado de la migraña o alguien le ha dicho que tenía problemas de este tipo? Voy, sí, cuando voy a ir a ver el doctor, si me dice que tiene migraña, pero no me dan ningún medicamento, solo me dice eso. Y que también padezco de gastritis. Hay veces padezco de mucho frío. Hago bastante ejercicio porque yo estoy cercada y me da miedo en cortar. Esa mina va bastante. Me mantengo en movimiento la mayor parte del día. Ok, muy bien. La migraña, tristemente, no se asocia. Usted tiene un estilo de vida saludable. Probablemente, si usted no tuviera un estilo de vida saludable, la migraña sería todavía peor. En este caso, le alivia un poco. La migraña, sí hay tratamiento. Más bien, hay varias etapas de tratamiento que se le deberían haber aplicado de día a día. Son tres etapas, principalmente. La primera es la profilástica. Es un medicamento. Partimos la comunicación, vamos a tener que responder. El tratamiento de la migraña se puede hacer. Primero, profiláctica. Es decir, antes de que vengan los dolores, usted todos los días, toma una pastilla. Hay diferentes opciones, dependiendo de la condición de cada persona, que va a permitir aliviar la cantidad de ataques, de episodios que tiene y la intensidad. También hay medicamentos que sirven para cuando aparece el aura, que es justo antes de que aparezca el dolor. Lo que yo le preguntaba a la muchacha, si siente, ve luces de colores, todo le da vueltas, algo muy marcado y bien característico que viene antes de cada dolor. En ese momento también se puede tomar un medicamento para aliviar el dolor. Y en la tercera etapa de tratamiento es ya con el dolor instaurado. Ya cuando tiene el dolor de cabeza, que esta es la etapa más complicada. O sea, no siempre los medicamentos terminan de llegar. Muchos medicamentos se basan también con un poquito de cafeína, porque se asume que las migrañas son un problema vascular. Nuestro cerebro está rodeado y en medio de ellas van venas y arterias, que como yo les decía, tienen la habilidad de dilatarse o de hacer vasoconstricción. Se ponen más angostas o más gruesas. Entonces, esto puede causar el dolor. Todavía no estamos seguros de cuál es el mecanismo exacto que origina las migrañas. Entonces, son tres etapas de tratamiento. Si el médico con el que he estado todavía no le ha iniciado ninguna de estas y es tan intenso, le incomoda tanto el día y le vuelve poco útil, sí podríamos iniciar incluso con el tratamiento profiláctico desde ya para poder aliviar los dolores. ¿Por qué? Porque yo lo he visto y la migraña puede dejar a una persona completamente incapacitada el resto del día y lo vuelve poco funcional, no puede trabajar, no puede hacerse cargo de su familia, de su casa. Entonces, sí es importante este tratamiento. Muchas veces los dolores de cabeza los vemos de menos porque es algo muy común, pero sí nos pueden afectar mucho. Sí hay tratamiento. Los internistas son muy buenos manejando este tipo de problemas también. Los neurólogos también lo pueden hacer. Si usted necesita buscar un médico ya especializado para solucionar su problema. Atendemos otra comunicación. Jennifer desde Colón en la línea 2. Buenos días, Jennifer. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos bien. Me alegra escuchar. Y que me consulta es que yo no puedo tener hijos, pero me hice todos los exámenes y necesito a ver si hay algún tratamiento. Ok. ¿Qué exámenes se hizo usted? Ajá. Me hicieron varios exámenes de ultrasonido. Y no me acuerdo el otro, pero me hicieron varios. Ok. ¿Hace cuánto está intentando usted quedar embarazada? Mire, yo hace siete años me casé. Ajá. ¿Y todavía no ha podido tener? Sí, todavía no ha podido. Pero yo planifique. Ajá. Yo fui con ginecólogos. Ok. Trate de buscar. Hay ginecólogos que tienen especialidad en fertilidad o que ofrecen un tratamiento de fertilidad mucho más específico. ¿Cuál es el problema? No hay, sobre todo para la mujer, no hay un examen claro, que yo le saque una muestra de sangre y me dice el resultado, puede o no puede tener hijos. Si no, que hay que ir analizando las diferentes causas. Entonces, yo tengo que ver cómo están sus hormonas. Si no hay problemas en sus ovarios. Si el útero está bien. Si no hay otro tipo de problemas de diferentes aspectos. Entonces, hay que hacer varios exámenes y tiene que analizarse bien por una persona que sepa mucho del área. La fertilidad, la capacidad de quedar embarazada es muy variable de persona a persona. Hay personas que muy fácilmente pueden salir embarazadas y otras que no. Y no implica que haya enfermedad. En su caso, después de siete años, probablemente sí puede haber algo. No le digo que no puede tener porque hay que confirmarlo de otras maneras. Incluso a las personas que tienen problemas por diferentes enfermedades, hay algunos tratamientos que se pueden aplicar que aumentan la posibilidad de la fertilidad. Tristemente, no tenemos nada que sea 100% seguro. Decir que le ponemos esto y usted va a quedar embarazada. Pero si hay un proceso que puede seguir. En el país sí hay varios especialistas en cuanto a fertilidad. Probablemente su mejor opción es buscar alrededor de la zona de San Pedro Sula, donde están usualmente los especialistas en las ciudades más grandes, sobre todo los que tienen especialidades específicas. Puede buscar varios, puede consultarse con los mismos ginecólogos que dentro de la comunidad se conocen para ver si le pueden recomendar a alguno que queda más cerca de su comunidad. Sí, miren, ellos me dijeron así, pero me dijeron que era un problema por las pastillas, que me habían dañado algo. Eso suena algo muy vago. Como le digo, los medicamentos, los anticonceptivos orales son hormonas. Entonces, no es que dañan, sino que alteran el ciclo menstrual. Usualmente, una vez que usted deja de tomar las pastillas, toma algo de tiempo, pero usted recupera. Habría que ver si hay algo, o sea, no se ha recuperado de manera completa, y eso se puede hacer midiendo niveles de hormonas, analizando cómo están los ovarios, a través de ultrasonido y otros exámenes, para ver si de verdad su ciclo menstrual está afectado, si se puede dar otro medicamento que recupere la función y ver qué opción hay. Esto es algo complejo. Yo sé que este tema de hormonas, de ciclo menstrual, a veces se puede confundir, pero sí hay opciones. O sea, pero necesita usted una persona que esté especializada en el área de la fertilidad. Y ellos serían como un ginecólogo. Los ginecólogos pueden manejarlo, pero dentro de los mismos ginecólogos, hay algunos que tienen mayor formación en esta área específica. Hay ginecólogos que se dedican a la fertilidad, así como hay otros que se dedican a los partos peligrosos, y hay diferentes como ramas que pueden agarrar los mismos ginecólogos. Ajá, está bien. Vaya pues, doctor. Ánimo, ánimo. Esperemos que pueda solucionar su problema. Sí, sí, está bien. Vaya pues. Un buen día. Feliz Navidad. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa, doctor. No sin antes agradecer, como lo hacemos todos los días, a todas las personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales y que nos envían sus saludos, sus felicitaciones y también sus consultas médicas. Por motivo de tiempo, pues no le podemos dar lectura a todos. Sin embargo, los invitamos a que el martes se comuniquen con nosotros para que sigan enviando sus consultas. Y desde ya les deseamos una feliz Navidad, que disfruten en familia, un tiempo de reflexión, como comentábamos al inicio, que todos podamos estar en paz y que disfrutemos de una rica cena. Bueno, igual, de mi parte, un gusto estar con ustedes esta semana. Esperamos disfruten de su noche buena, de su Navidad, que puedan estar con su familia, con sus seres queridos, un ambiente muy bonito. La población hondureña tiene tradiciones navideñas muy hermosas, nacimientos, posadas, la comida, etcétera. Disfrútenlas. De manera particular, un saludo a esta Sabana Grande, que ya se puso el nacimiento de la tía Carmen, que ha sido simbólico. La tía Carmen descansa en paz, pero su familia continúa esta tradición. Y es lo bonito de estas épocas, recordar a las personas que ya no están, valorar a las personas que tenemos cerca. Con este mensaje, esperamos que puedan disfrutar. Se les desea una muy feliz Navidad de parte de todos los que hacemos posible, el médico y su salud. Disfruten su 24, disfruten su 25 también. Esperamos vernos la otra semana. Radio.